¿Cómo se llama, Coach? Demasiado tarde de Sergio Mendivil. Esto es una dona de nuestro amigo Chelupe Cruz. Gracias, Chelu, por tu dona. Y gracias a toda la gente que está mandando sus mensajitos. Luis Samuel ahí también que dejó su dona. Ya vamos a ir con la de Iceweer. Nos queda la de Iceweer. Nos queda también la de Manuel García. Así que ya saben, señores, ya saben. Bueno, vamos a darle play y escuchamos esto. Gracias. Tú quisiste estar allá, dijiste que quizás ese era tu destino. Después que todo se falló, hoy quieres regresar y ser feliz conmigo. Pero tú no entiendes que mi amor por siempre te olvidó y exiges mi cariño. De veras, lo siento, no podré volverme a enamorar. De ti ya no es lo mismo. Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar y no jugar con nadie. Porque yo te daba mi querer y aún sin merecer no te dolió dejarme. Ahora vuelves buscando mi calor, diciendo que jamás lograste olvidarme. Pero yo te aclaro de una vez, lo debes de entender, es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde, mi hija, va a mandarte a chiquita, que me sigas queriendo, chiquitita. Ay, chiquita, como la quiero. Yo no te guardo rencor, pero tampoco amor, de ti ya nada queda. De veras, lo siento, no podré volverme a enamorar. Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar y no jugar con nadie. Porque yo te daba mi querer y aún sin merecer no te dolió dejarme. Porque yo te dolió dejarme buscando mi calor, diciendo que jamás lograste olvidarme. Pero yo te aclaro de una vez, lo debes de entender, es demasiado tarde. Porque tú quisiste estar ahí. Menos mentirosa, más cariñosa, señores. Vámonos con las cariñosas, así nos entienden. Bueno, mientras dure la plata, dice Cristian Pinson. Pero sí, sí, vamos con las que nos entiendan, porque las ingratas. Ingrata, no me has dejado ni un poquito de mí. Es una canción, decías que era de Juan Gabriel, y la verdad que la siento muy de Juan Gabriel. Ema, le escuché a Juan Gabriel cantando. Por eso creo la forma de cantar y todo. Es muy buena. Sí, hace como el flow de Juan Gabriel, ¿o no? Esa canción, bueno, a él sale bien. Claro, al Juan. Igual es una canción, creo, de Machado, ¿viste? Re de Machado. Se macha y la canta. Y lloran. Y lloran, sí. Y dan todo. Así que me parece que está muy bueno cómo lo hicieron, porque está el Machado, claramente. Y el otro amigo, que sería él también, lo graba. Está bueno. Muy buen tema, Che. Muy buen tema. Bueno, señores, hasta acá está la reacción. Le decimos a Ángel que sí, que sí, que sí vamos a poder. Y aparte un tema que le va a gustar mucho a la M. Bueno, vamos a reaccionar ahora a este. A mí también me gusta mucho esa banda, ¿no? Por las dudas les digo a mis amigos.